En un canillo En un canillo En un canillo Alors moi je suis très très content Je trouve que cette année Le mot rencontre Les rencontres tamboricanto Prend tout son sens Dans le trio Qu'on a créé avec Sandra et Fermin C'est une vraie rencontre Puisqu'on ne se connaissait pas J'ai rencontré Fermin Par l'intermédiaire de Rocco Sedano Qui me l'a présenté à Paris Mais c'est la première fois qu'on fait quelque chose ensemble Fermin connaissait Sandra Mais c'était plusieurs années Avant ils n'avaient pas travaillé ensemble Donc on se trouve à trois comme ça En une semaine On a réussi à créer un truc Que je trouve vraiment très chouette Et j'espère qu'il va continuer dans le futur Sous-titrage Société Radio Je m'appelle Fermin Juárez Je participe à cette édition de tamboricanto Pour la première fois C'est un grand plaisir d'être ici De faire partie de ce festival De cette proposition De rencontres, de créations, de travail De partage Avec les collègues Des gens qui font partie de cette édition Des gens qui font partie de cette édition Sous-titrage Société Radio-Canada y es una reunión entre dos creaciones, porque había la creación de este trío y también la creación con el cantepe de Gocco y trabajamos en paralelo, se encuentran juntos en la escena, todos los 8, todos a la fin, con los duos que se combinan, muy chiquitos Música Estamos en el Quinteto Sedano, y nuestra presencia es due al festival Tambor y Canto, principalmente debido al hecho que presentamos un repertorio de música que no es puramente tradicional, es de la fusion, son son los que se han hecho con una base de música tradicional argentina, especialmente del noroeste, de la vida, de la chacarera, de la samba, sin respetar las métricas de la música tradicional y que van al nivel armonico mucho en el jazz y también en las estructuras, incluso si no son numerosas numerosas, hay muchas partes improvisadas, tanto que las partes escritas. Yo soy el violonista del Quinteto y el punto común que tenemos con Rocco es que nos encontramos en Bretaña. Así que nosotros estamos en el Conservatorio, una formación clásica. Y me gusta mucho este proyecto porque, en efecto, se mezclan la música folklorica, que se nos encuentran en un gran lugar. Y me gusta mucho este proyecto, y me gusta mucho este proyecto. Yo soy Gonzalo Budiño, y voy a Irlanda, de Misiones. No, 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 reest Por plus Enficiado Yo vine de Misiones Y habito ahora en Reina Y bueno Comenzé a jugar En el grupo Hace un poco de tiempo Por eso soy en la parte de Adaptación y todo eso Pero es súper Toda la composición En Francia, hay una gran estrategia para la creación y para el apoyo Tengo una coherencia entre la programación y las tradiciones y la encuentro con una nueva influencia Para decir una nueva influencia El jazz no es nuevo Es decir, la posibilidad de jugar con las expresiones Es decir, las expresiones tradicionales Con los sonidos, la investigación de la harmonia que se encuentra en el piano y otros instrumentos Creo que es una característica muy importante de este festival De tomar el espíritu de diferentes países Para esta edición, hablamos de Argentina Pero, a través de las expresiones y ideas Que, por supuesto, crean otras cosas Encontre también que ha funcionado con el público marseillero Porque, por supuesto, hubo un real engaumen para la danza La chacarera, la samba, los ateliers de danza, el atelier de chant Un solo atelier de tres horas Que hizo mucho hablar de él Que, por supuesto, un gran gran successo Este atelier de chant La copla es una forma literaria Que llega de Europa a Sudamérica Y que son cuatro versos octosylabicos Eso forma una copla ¿Si? La copla se puede cantar con distintos ritmos de hecho la copla se adopta en toda Sudamérica y hay una particularidad y es que muchas de las coplas que llegaron de Europa a Sudamérica se repiten en distintos países las mismas coplas se repiten con distintos ritmos en distintos países entonces de repente puede haber una copla en Brasil con un ritmo así muy de samba y de repente la misma se repite en Mendoza con un ritmo de tonada y la misma copla se repite en Chile con un ritmo de cueca chilena hay algunos musicólogos que han hecho trabajos de este tipo y es increíble como las coplas se han ido contagiando por distintos lugares entonces por ejemplo una chacarera está conformada por coplas una cueca cuyana está conformada por coplas por ejemplo a ten lapiz de puente con la pitilla con la pitilla que es guitarra de pobre cuerda añadida que es guitarra de pobre cuerda añadida guitarrita emprestada es para el caso como mujer casada en otros brazos que lo puedo cantar guitarrita guitarrita emprestada lo puedo cantar como una copla tranquilamente o lo puedo cantar como una cueca chilena la misma la copla en realidad es la forma literaria después están las abagualas, vidalas, tonadas del noroeste argentino está la tonada cuyana, el gato cuyano la cueca o están la chacarera, las milogas van tomando como distintas, distintos ritmos pero básicamente se metió en todas partes la copla se adoptó como una forma muy simple de cantar se le pone el espíritu sudamericano y se le pone el invierno al lado del fin y de sin traigo salgamos con el destino que es el destino que es el destino en la basaca el invierno al lado del fin que no hay maldito el verano con el destino que es 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 el destino Se formó un pequeño grupo de personas que quizás no se conocían antes de tambor y canto y que compartían estos momentos. Cuando hicimos canto colectivo, trabajaron muy bien el apoyo, el joy joy, ese canto más visceral, lo trabajaron muy bien, porque parece que estuviesen acostumbradas o que se les enseña a cantar muy impostadito y el canto popular es más visceral, no están acá sino más desde las entrañas, pero lo hicieron muy bien, compusimos y todo, cada una compuso una copla. ¡Gracias! 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 Ando cantando solita por los grandes melanales, quien pudiera ser brasita para quemarme los males! ¡Gracias! 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 Están esos hombres, solitos con su silencio Hay que juntarse toditos, que no los calle el desierto Son el corazón del valle, mujeres de piel oscura Son la fuerza y el coraje Hijo, el sol y la luna Moi, como yo vengo de una tradición tradicional, estoy en una investigación de un poco de eso. Creo que es evidente que a partir de ahí, comenzamos a dialogar con Simón y con otras personas que hacen parte de este festival para estar aquí, para encontrar este equilibrio entre estas recherches que, al final de cuentas, somos muchos y, a la vez, tener ese respeto para la tradición tener ese punto delicado para no girar completamente el sentido de todas estas expresiones y, a la vez, tener ese respeto para la tradición El cerro vengo bajando, trayendo mi música Allá no vengo llegando, pariendo las lagunas Soy el río, agua dulce, traigo vida, soy de acá No me cambien el destino, tanto daño me va a matar enviar Me gustaría decir que en realidad lo que motiva a mí para cantar o para estar arriba de un escenario es básicamente transmitir, transmitir conocimiento que yo he venido también aprendiendo de otros que han transmitido conocimiento, entonces no detener ese camino de transmisión constante y algunos de los valores así fuertes de los que siempre hablo y que siempre los traigo al escenario son por ejemplo el amor a la tierra, el respeto por las culturas, por las culturas de los pueblos, por las costumbres y la gran necesidad de construir un pensamiento colectivo en el que todos tengamos nuestra propia identidad pero que podamos compartir con los demás. Creo que hace mucha falta recuperar nuestra esencia como seres humanos y poder pararnos en donde estemos como habitantes del planeta. Yo creo que de nuestra parte, los tres tenemos un profundo respeto por las expresiones de cada uno y lo que me gusta mucho en este diálogo es que siempre pensamos al resultado final es decir, esto, ¿se sirve o no sirve? El interés era más alrededor de la creación que alrededor del talento, la forma de jugar de cada uno, de s'exprimer. ¡Gracias! 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 visuellement, es muy arythmico, hay muchos de syncopes, es muy rico. J'ai pas mal d'inspiration, d'autres danses aussi plus modernes. Ce qui m'intéresse dans le quintet, ce qui m'intéressait, c'était de composer des morceaux sur lesquels je puisse chorégraphier des parties dansées en fonction de ces morceaux et de la musique, d'unifier vraiment les deux choses. Les boliadoras, qui sont des instruments de chasse, à l'origine pour chasser les émeux, parce qu'il y a des petites autruches en argentine. On utilise ça comme instrument de percussion, combiné avec des claquettes. C'est aussi très visuel, encore plus que le malambo. Il me semble qu'on a trouvé un joli équilibre, justement, parce qu'il y a des petites autruches. Il y a un respect et une admiration artistique pour ce qui fait chacun. Donc, à partir de là, la création n'est pas par hésiter. Sinon, il est très clair l'envie, le son, l'imagination qu'on a pour ce qu'on voit, ce qu'on entend. Et on essaye justement de ramener tout ça vers cette direction. Merci, merci. Me quita él sueño la vida que a vivir me va invitando, Me quita él sueño la risa cuando meです me. Está coquillando. Me quita él sueñe el misterio del sonido silenciado. Me quita él sueño el pasado qui me va marcando. Andando, que no me quita el sueño, es saber que voy a andar, voy a andar, voy a andar, voy a andar, voy a andar. Me quita el sueño, mi niño, cuando lo veo soñando, me quita el sueño la noche, cuando el cielo está estrellado, me quita el sueño la tierra, de a poco me está enterrando, me quita el sueño el futuro, por este tiempo llano. Me quita el sueño, es saber que voy a andar, voy a andar, voy a andar, voy a andar, voy a andar. Me quita el sueño, es saber que voy a andar, voy a andar, voy a andar, voy a andar. Me quita el sueño, es saber que voy a andar, 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 voy a andar. Me quita el sueño, mi niño, cuando lo veo soñando, me quita el sueño, es saber que voy a andar, 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 voy a andar. Me quita el sueño, es saber que voy a andar, voy a andar, voy a andar, voy a andar, voy a andar. Voy a andar, voy a andar, voy a andar, voy a andar. Voy a andar, voy a andar, voy a andar, voy a andar. ¡Vamos! ¡Vamos!